¿Cómo inició la venta de comidas típicas acá en la iglesia? Ya como la demanda era mayor y iba creciendo, ya se tuvo que pedir a alguien que nos preparara el payaguay y la empanada. Pero los otros se preparaban en belluga, acá, la botifarra, acá, los aditos, acá. Son los cinco que se tienen todo el tiempo. Y dura el trabajo un mes, un mes, quince días, lo que dura. Porque empezamos pasando la fiesta de la Madre, 20, 22, 24 de mayo, hasta fines de junio y a veces los primeros días de julio. ¿Y las personas que colaboraron con ustedes son todos aquí? La mayoría son de la parroquia, muy pocos serán los que vienen de otra parroquia. Por él te viene más, por el padre Peter ahora. Pues tienes amigos, amigas, de repente los parientes incluso, pero más parroquianos, más parroquianos, sí, más parroquianos. ¿Y cuántas personas más o menos trabajan entre preparar la comida y atender a la gente? Y como mínimo tiene que ser 15 a 20 personas. Ahí se está vendiendo ahora, este año desde las cuatro y media, ya empieza a vender. Y eso va a depender de la respuesta de la gente, si va hasta las 10 de la noche incluso o más. Los fondos van para la parroquia, todo lo que tiene la parroquia ahí, acá faltan muchas cosas. El padre ahora está diciendo que por esa plata vamos a hacer tres aulas, por esa plata vamos a cerrar ese que falta ese pedazo de él ahora mismo. Si yo no me equivoco, por ejemplo, las rejas, todo el enrejado que se hizo, todo el camino, el lugar, ¿eso se logró desde que empezaron con esta idea? Esto, con el padre Santiago, fíjense, el grande que tocó nosotros, ocho años. Todo esto, se hizo un muro de contención porque ya traía el agua de la tierra, entonces una contención ahí. Es la vez ese caminero que va hasta la casa y esa cuchera que se aseguró porque no había cuchera de un corredor nomás. El prehisterio se agrandó, se puso el loja aire acondicionado, ¿sí? Toda esa plata, porque acá, después hay un aporte mensual de la comunidad también, que eso oscila ya por los dos millones. Bueno, yo soy uno de los que recojo, tengo 10, 12 familias que colaboran constantemente, cada mes. Entonces ese oscila ya por los dos millones aproximadamente, relativamente así, pero mensualmente, eso hace diez años también. ¿Y con eso se mantiene la parroquia? Con eso se mantiene la parroquia. Bueno, nuestra parroquia creo que ahora tiene alrededor de los siete, ocho millones mensuales de gastos fijos. Gastos fijos. Bueno, entonces el proyecto ahora sería continuar en el enrejado y hacer tres aulas, tres aulas para que te quede. Y la verdad que acá todos somos coordinadores, no hay acá patrón, no hay acá jefe, el sacerdote también es un voluntario más entre nosotros, así es que no tenemos cargo importante, todos somos trabajadores. Me dijeron que el padre Alberto hace en Bellú. Él hace en Bellú, gracias a Dios que él hace en Bellú, la señora que estaba haciendo en Bellú el año pasado estaba un poquito enferma, entonces él le está reemplazando. ¿Y vos qué preparás? Y yo ahora nada, ahora compramos todo, hecho porque no podemos cambiar la mezcla de nuestro producto. ¿Me estaban contando qué es lo que más se vende acá, es en Bellú? El Bellú, el Bellú, mira, es lo máximo. ¿Y qué tiene? Entre el payagüe, y tenemos el payagüe, el payagüe mascada, las empanadas, la botifarra, el asadito, eso es lo que tenemos. Y nos falta, a ver, la verdad que nos falta mucho, porque el chicheno trenzado, mucho, mucho, mucho alimento todavía falta que preparar, que hay que preparar, pero poco a poco vamos a estar completando. Gracias. 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 Gracias.